Los numeritos del chancho y los vinos tiro con arco la una de las nuevas subcomisiones que tiene tiro federal a ver, metan a mano, no mire revuelva bien, revuelva bien, saque uno se lleva los dos vinos ¿qué pasó? ah, no tiene nada saque otro que tenga algo a ver, ahí está no era porque estaba en blanco atención, la persona que gana es no sabemos si es justo o no, presumimos que sí acá está el celular se ganó el chancho Daniel Palacios atención Daniel Palacios con el número 016 muy bien Daniel se llevó el chancho y se llevó las dos botellas de vino gracias a la gente que colaboró con tiro con arco ¡no! no 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 Gracias por ver el video